Hola super abogados, ¿cómo están? Sí, por fin, en el capítulo de hoy, todo lo que nos te enseñaron respecto de los honorarios. Soy Mateo Primorac y en este espacio quiero compartir con vos diferentes herramientas para potenciar tu profesión y llevar los servicios que ofreces a otro nivel. Las materias que tratan el tema de honorarios en la facultad son como el helado de pollo, es decir, no existen. Tal es así que yo, por ejemplo, me recibí sin saber que existía una ley de honorarios. No sé si a alguno le pasó, pero es lo que me pasó a mí. Pero dejemos ya de lamentarnos por lo que no fue y vamos ahora sí a lo que nos compete. Esta breve pero completa reseña de honorarios la voy a dividir en tres partes. Primero vamos a ver el aspecto puramente legal. En segundo lugar vamos a ver la parte práctica, es decir, cómo deberías llevar a la práctica esto que te está diciendo la ley. Y en tercer lugar, y esta va a ser la joyita de este video, voy a compartir con vos consejos muy puntuales que me dieron algunos abogados con mucha experiencia en esta relación siempre complicada de cliente, abogado, honorarios. Son consejos que, créeme, te van a ahorrar muchísimos disgustos a lo largo de tu carrera. Como dije al principio, y lo digo sin vergüenza porque en realidad soy un ignorante hoy, imagínense hace 10 años, era 10 años más ignorante que ahora, o sea, un burro total, y me recibí sin saber que existían leyes de honorarios. Así que lo primero que te quiero decir, es que por ahí si estás en mi misma situación, es que en tu jurisdicción hay una ley de honorarios que va a ser la que va a regir todo lo que tenga que ver con tus honorarios profesionales. Obviamente, como cada jurisdicción va a tener su propia ley, no puedo detenerme en cosas muy puntuales de cada ley, sino que vamos a hablar en general para que tengas una idea de qué se tratan estas leyes de honorarios, qué temas hay adentro. A modo de ejemplo, voy a hacer un breve repaso de lo que tiene la ley que rige a nivel nacional en la justicia federal. ¿Qué vas a encontrar en una ley de honorarios? Vas a encontrar básicamente cuál es el ámbito de aplicación, cuáles son los contratos que podemos celebrar entre nuestros clientes, ahora más adelante lo vamos a ver bien completo este punto, cuál es la naturaleza jurídica y las modalidades de pago, cuáles son los honorarios mínimos en nuestra jurisdicción, atenti a esto, es muy importante, también lo vamos a ver más adelante, cuál es el procedimiento en la fórmula de regulación de honorarios, esto es, cuáles van a ser los parámetros que va a tener en cuenta un juez respecto de tu trabajo a la hora de evaluar cuánto te va a regular de honorarios. Si son causas en donde hay sumas de dinero, es decir, de apreciación económica, generalmente se dispone un porcentaje entre mínimos y máximos, y también en estas leyes se establece cómo ponerle un valor económico a aquellas cuestiones donde no hay un valor económico, por ejemplo, en una adopción o algo así. Ahora bien, vamos a la parte práctica. El abogado puede recibir sus honorarios de dos fuentes distintas. Una es por un contrato, por un convenio que celebró con su cliente, o la otra es en una resolución judicial donde un juez fija los honorarios. Básicamente, cuando hablamos de honorarios, estamos hablando de un contrato de servicios profesionales. Hay un contrato en donde una persona te contrata a vos a cambio de un precio por el cual vos te comprometes a ofrecer tus servicios de abogado. En principio, este contrato es libremente establecido por las partes. Ahora bien, antes dije que también puede ser fijado por el juez en una resolución judicial. Entonces, para que quede claro, pueden darse las siguientes situaciones. Vos podés haber acordado un determinado precio por tu servicio con un cliente, o podés acordar con tu cliente que él te va a pagar lo que el juez decida en una resolución judicial, o puede ser que te colgaste y te olvidaste de hablar de honorarios con tu cliente. En ese caso, lo que vas a hacer es someterte a lo que el juez decida en una resolución, también como el segundo caso. Volviendo al primer caso, es decir, donde vos te sentás con tu cliente y acordás un honorario. Siempre hay que tener en cuenta que las leyes de honorarios muchas veces tienen normas que son de orden público. Por lo cual, más allá de que tenés cierta libertad para acordar tus honorarios, es importante que respetes los mínimos y los máximos establecidos por la ley de honorarios que rigen tu jurisdicción. Esto te va a permitir ahorrarte disgustos, porque si por ahí cobras menos de lo que estipula la ley, podés comerte una denuncia por competencia desleal. Si cobras más, te estás comportando mal con tu cliente, o sea, no podés ir a un juicio y decir que te vas a llevar vos el 90% de lo que resulta del juicio, sería un abuso. Entonces, acordate, siempre, si bien tenés cierta libertad para acordar con tu cliente en principio, siempre tener en cuenta qué es lo que estipulan las leyes de honorarios y acordar tus honorarios más o menos de acuerdo o adentro de esos parámetros. Ahora bien, vamos a hablar de las modalidades de los contratos de honorarios. Existen dos modalidades. Una es el convenio de honorarios y la otra es el pacto de cuotalitis. El convenio de honorarios es cuando vos ya le pones un precio, y ese precio es fijo, de entrada. Por ejemplo, en los casos de una sucesión, en donde vos de entrada ya sabes el monto real del inmueble y le decís a tu cliente, te voy a cobrar el 11% del valor de ese inmueble, entonces ahí hacen un contrato y de entrada ya saben cuál va a ser el monto que vos vas a percibir y tu cliente ya sabe cuánto va a tener que pagarte. Por el contrario, en la vereda de enfrente o en la vereda de al lado, o ahí nomás caminando a la par, está el pacto de cuotalitis. ¿Esto qué significa? Vos pactás con tu cliente que tu retribución va a ser un porcentaje del resultado que el cliente obtenga en el juicio. ¿Dónde es más común que se aplique el contrato o el pacto de cuotalitis? Por ejemplo, en las demandas laborales, en donde vos de entrada no sabés, vos obviamente podés tener una idea de cuánto vas a reclamar, pero en definitiva eso va a estar supeditado a lo que el juez considere, con lo cual vos te vas a llevar un porcentaje de un monto que todavía no sabés, que vas a saber al final del juicio recién. Es lo mismo que pasa en un juicio civil, por un accidente o en casos de mala praxis, por ejemplo. Cabe aclarar acá que vos, en estos casos, te vas a llevar no solamente un porcentaje de lo que le haces ganar a tu cliente, sino también te vas a llevar los honorarios que regule el juez a la parte perdidosa del juicio. Es decir, el juez va a determinar un monto que se va a llevar tu cliente, pero también va a regular las costas que van a ser para el demandado. Dentro de esas costas va a haber una regulación de honorarios y en esa regulación de honorarios va a haber una regulación respecto de tu trabajo, o sea que vos también vas a tener derecho a percibir esos honorarios que regula el juez sin perjuicio de que te vas a llevar un porcentaje de lo que ganó tu cliente. ¿Cuál es la incógnita que te va a surgir acá? ¿Qué pasa si haces un pacto de cuotalitis y perdés el juicio? ¿No cobras nada? Me gustaría que ustedes lo averigüen, que dejen en un comentario, me cuenten o qué es lo que piensan al respecto. También todos aquellos que no se suscribieron a este hermoso canal, este es el momento para que lo hagan. También van a dejar un me gusta y van a compartir este video con la mayor cantidad de profesionales a los que ustedes consideren que les puede ser útil. ¿Se preguntan si ya terminó el video? No, la verdad que no. Ahora viene lo que yo considero es la parte más importante de este video. Y se trata de un par de consejos que yo recolecté de algunos colegas con mucha experiencia, que vivieron las mil y una y que yo creo que si están empezando va a ser muy, muy bueno para ustedes tener ya incorporados estos consejos o incorporadas estas prácticas para que todo les resulte mucho más fácil a la hora de hablar, de sentarse a hablar de honorarios con un cliente. El primer consejo tiene que ver con en qué momento plantearle a nuestro cliente, a nuestro potencial cliente, el tema de los honorarios. Y el consejo que muchos me dieron es de entrada. Somos abogados, sabemos el valor que tienen los contratos, entonces lo ideal es empezar a hablar de entrada y que las palabras se las lleva el viento. Entonces lo importante es firmar un contrato, ya sea el pacto de cuotalitis o el convenio de honorarios, pero firmar un documento en donde quede claro las obligaciones de cada parte. Me van a decir, pero lo que pasa que la gente no quiere, quiere ir consultar en otro lado y después en otro lado y entonces es medio complicado y si yo le digo se me van. Perfecto, ustedes sabrán cómo manejar esta parte, pero siempre tengan conciencia de cuanto más temprano, cuanto antes se sienten y hablen de este tema, mucho mejor va a ser para ustedes y para sus clientes. Sobre todo porque de entrada ambos van a tener una certeza de cuáles van a ser las obligaciones que le compete a cada uno. Y esto es importante saber explicar a los clientes que en un contrato hay obligaciones mutuas, es decir, no es nada más que están firmando algo para comprometerse a pagarte, sino que vos también estás asumiendo una responsabilidad como profesional, que vos te estás haciendo cargo de su problema de alguna manera, que vos lo vas a acompañar en un juicio, que vos asumís la tarea que ellos te encomendaron y que en caso de que no cumplas, así como el caso de que ellos no cumplan, vos vas a tener un modo de reclamárselo, también en el caso de que vos no cumplas, te lo van a poder reclamar, te podés comer sanciones que pueden ser leves o hasta muy graves si no haces el trabajo como lo tenés que hacer. Yo entiendo que el tema de los honorarios, cada uno puede tener su idea, cada uno puede organizar su modelo de negocio como mejor le parezca, cada situación particular es diferente, entonces yo no creo que tengamos que sentarnos a juzgar si el otro cobra o no cobra, si firma o no firma. Pero lo que yo sí haría es dejarle en claro a la gente que a partir del momento en que firmamos algo, yo tengo una obligación para con ellos. Yo les podría decir, sí, voy a ir el lunes a mirar el expediente, voy a presentar el escrito, no dejá, no firmemos nada, nos vamos todos felices. ¿Y qué pasa? Una noche me quedo hasta las 4 de la mañana viendo el show de Susa, mezclo un campari con leche chocolatada y al otro día no tengo ganas de ir al juzgado, no tengo ganas de sentarme a hacer un escrito y si no firmamos nada, ¿qué va a pasar? Nada, porque las palabras se las lleva el viento. Si en definitiva, entre comillas, yo no asumí ningún compromiso formal, ellos no tienen la obligación de pagarme, yo no tengo la obligación de levantarme sin ganas para ir a llevar un escrito de alguien que no me está pagando. Entonces, esto de dejar bien en claro de entrada es un beneficio para ambas partes en el fondo. Así que, si se lo saben explicar así, yo creo que van a obtener resultados y sobre todo dar una imagen de que somos personas serias, de que somos personas comprometidas, que no estamos haciendo todo así pal tuntumá, bueno, sí, después vemos, no te preocupes. No, no, no. Ahora vamos a otro consejo que me pareció clave y esto tiene que ver con la regulación de honorarios de los jueces. En la medida de lo posible, en los casos que se permita y en los casos que se pueda, nunca jamás dejar que sea el juez quien regule todos los aspectos de nuestros honorarios. ¿Por qué? Primero, porque al momento de interpretar la ley, los juzgados, los tribunales se pueden equivocar. Vos me decís, sí, pero puedo apelar y hasta que apeles, que te concedan, que se resuelva, pasaron seis meses, en seis meses la plata de hoy no es la misma. Generalmente los intereses son por abajo de la inflación. Entonces es algo que no te conviene. Mejor ya de entrada acordar lo que vas a cobrar. Más allá si es un convenio de honorarios, es decir, donde está estipulado fijo o donde va a ser un porcentaje, pero que más o menos dentro de lo que se pueda, que esté lo más claro posible de entrada y presentar siempre ese convenio o ese pacto en el expediente. Vas a hacer el convenio, lo van a firmar los dos y lo vas a presentar con un escrito en el juzgado. Ahora bien, si dejamos librado al tribunal que regule nuestros honorarios o que establezca cuáles son las pautas para decir cuánto tenemos que cobrar, puede pasar otra cosa. Puede ser que no se equivoquen y que regulen correctamente interpretando de un modo que por ahí a vos no te cierra. Hay muchas normas en las leyes de honorarios que están al borde de la inconstitucionalidad. Entonces, hay que tener cuidado con eso también. Acordando ya con tu cliente de entrada cómo vas a cobrar, vos de alguna manera podés lograr sortear esos inconvenientes, esas leyes de dudosa constitucionalidad sin tener que estar recurriendo y peleando años y años por un honorario que por ahí a vos no te sirve, no te convence. Ahora claro, vos me decís, pero no, yo voy a apelar y voy a llegar hasta la Corte Suprema porque esa norma es inconstitucional y mis honorarios tienen carácter argumentario. Voy a pelear y llegás hasta la Corte Interplanetaria de Andrómeda. Bueno, no sé de dónde es la jurisdicción de esa galaxia. Entonces, el máximo tribunal interestelar te da la razón. Vas a cobrar tus honorarios 300 años después con un dólar a 5.3 billones de pesos. Para ir redondeando, arregla tus honorarios ya de entrada, que quede claro para todos. Si podés ir cobrando ya en cuotas para incluso así alivianar también el importe que va a tener que pagar tu cliente al final del juicio. Es un beneficio para todos. Cierra para todos. Y creo yo que es lo mejor. Y si no, me dejan sus opiniones, por favor. Más o menos creo que di un pantallazo general que les puede ser de mucha utilidad. Obviamente quedaron temas afuera porque no puedo abarcar todo en un video tan corto. Pero cualquier inquietud que tengan me las van dejando en los comentarios. Entonces yo voy sabiendo más adelante qué contenido voy subiendo que les sirva a ustedes y que nos sirva a todos para aprender porque como verán y como sabrán todos estamos aprendiendo. En ese sentido quiero agradecer a un sinfín de profesionales que no los voy a nombrar porque son muchísimos y voy a estar tres horas. Pero ellos saben quiénes son y que me ayudaron muchísimo en este tema porque es un tema en el que como dije yo también desconocía muchas cosas. Y bueno, ya saben, me ayudan con un like suscribiéndose al canal si todavía no están suscriptos con un comentario. ¿Se imaginan un mundo sin superabogados? Yo no. ¡Gracias!